¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Pues nada, seguimos con la continuación haciendo el pollo, comiendo jalapeno y comiendo mango. Algunas personas al mango le echan salsa negra. Ah, sí, hay varias cosas. Amigo. Está bien rico. Fabi ya picó la cebolla. Y me equivocé dejando lo que hay de hecho. ¿Alguien? ¿Alguien cuando está haciendo algo? ¿Para qué? El pollo ahí se deja. Ahí se deja. ¿Alguien cuando está haciendo algo, tiene alguna expresión en la cara? Yo, por ejemplo, tengo la expresión de mi abuela que le hago. Como modo serio y enojado. No sé, pero yo creo que hacen las cosas al revés. ¿Por qué? Bueno, yo en otras ocasiones lo que he hecho es primero, ¿cómo se llama? Echarle lo que es la... ¿La cebolla? No, la crema. Ah, no. Se queda intrudo, ¿eh? Es para que se exparsa el picante. Pero la vez pasada sí lo hicimos donde tu mamá. ¿Pero se puede echar? Yo me lo he hecho. ¿Y tú sabes? Pero ahorita no, se tiene que medio aguadar, no se huele. Ajá. Se huele. Que la crema tiene que dar un tiempo de cocimiento también. Deberíamos de poner unas tortillitas. Ah, anda... ¿O quién se echa la misión de ir a comprar tortillas? ¿Calentadas? ¿A vos te crees que te gusta calentadas? Ahí, ahí. Si no, la voy a comprar. ¿Crees que ya tiene la señora para comer, ya? Sí, ya me. ¿Alto en el coro? ¿Qué rápido se huele la cebollita? 35, ¿cómo va? Dicen que para picar, quitarse el picante de la boca, puedes comer lácteos. Valeria, echarle más crema. Espérate, espérate, que ahorita está viniendo de la talla. Ayúdame para echarle agua. ¿Ya? Espérate, la vamos a ver. Creo que hay más cebolla que pollo. ¿Este más guita? Buenísimo. Y el pollo también va a quedar riquísimo. ¿Toda, Tati? Sí. ¿Vas para dejarla ir toda? Más crema que pollo. Cuatro pasitos de pollo. Con esta cremita, Jamie. Jamie, le van unas ocho tortillas. Con solo el jugo, aunque no te den pollo. Valeria, yo no te quiero pedir, pero quizás vas a ir ahí adentro, atrás de una tapadera. Fíjense que yo, ¿por qué me he hecho huevón o no? Porque yo siempre, cuando voy a comprar una tortilla, siempre llevaba una mantita. Porque no me gusta... No me gusta comprar mucho plástico. O sea, cuando pido una suave, también la pido sin plástico. Porque eso ayuda mucho al medio ambiente. O sea, yo en realidad, yo creo que siempre lo he expresado, que yo me molesto cuando de repente uno va en el autobús y la gente tira basura en la calle. Y a veces los turistas casi siempre cuando consome no hay bachá. Aunque a veces también los alcaldes tienen el culpo porque no ponen basureros en sus lados, ¿no? No ponen basureros en, digamos, a cada cierta distancia. A este lado. Con consome y la tapadera. Miren, ya casi nos acabamos. No, jajas. Comensela. ¿De redes, decimos? No. De pollo. ¿Cómo le voy a echar redes al pollo? A falta... Al más no haber ni... Al más no haber. Sí. Por favor, ahorita. Ahí, ahí. ¿Cómo vas a creer que no vamos a tener si dueña de restaurantes, hoteles, trailas? Pues sí. Los turistas... Hay bastantes turistas que botan la basura así. Y así va. Y dejan al lugar donde van. Dejan un gran montón de basura. Igual, no sé si han visto que cuando llueve, o sea, cuesta que el agua así como que en las... Unos tragantes. Ajá, se vaya. Pero es por lo mismo que la gente mucho bota basura en las calles. O sea, porque... Se contaminan bastante. No nos educamos. Para la gente de aquí... Para las personas de aquí de El Salvador que ven nuestros videos, no boten basura. Por favor. Tal vez la orgánica, ¿verdad? Se les quiere. No lo van a comer los mangos, botan las semillas. Esa sí va. Pero lo que es el plástico... Esas cosas que dañan al medio ambiente. Dicen que pasan años para que se puedan desintegrar. Por favor, guarden la basura en sus carteritas. No las boten por las ventanillas. Si cargaron con su ex por tanto tiempo, creo que pueden cargar con su ex por una hora. La Fabi anda tirando fuerte. Anda dolida. Es que yo quiero dormir más tiempo. Bueno, bueno, y aquí les demostramos y les enseñamos cómo quedó el pollito. Yo me duermo ya noche, pero yo me quiero levantar más temprano. Pizca. Bien, delicioso. Como que yo misma, no, 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 no. No, pero es que yo siento que los papás también por molestar. O sea, a veces ni hay cosas que hacer y a la fuerza quieren que te levantes temprano. No, pero es que yo no me voy a levantar a hacer todo. Que ayude ella. No, es que no. Es que yo sí me quiero levantar temprano, pero no puedo. Porque se cuesta más. No, es que no. No me da ganas de irme bastante. Como que nada me motiva a levantarme temprano. Yo como no me duermo tarde, la verdad, yo lo más tarde que me duermo es a las 9. Y ya está la cuesta a las 11. Pero antes yo me he puesto a la joven si me levantaba temprano. Se va a tener que dar más a él. No, yo voy a probar. Ya está se ha hecho bien acomodada, mi huevoncita. No, me tiraba. Pues sí. Desde que... Empiecen, empiecen a comer. Así, Mercy. Así, Mercy. Mercy. Coman. Vamos a... Coman. ¿Quién va a comer? No, coman ustedes. Coman. Vamos a comer tortilla con Margarita. La víctima. Esto está buenísimo. Todo va a picar. De picar todo. Vamos a ver si no le quedó el pollo fruto a la niña. Fíjense que la vez pasada, cuando fuimos allá a comer pescado con la Fabi y la Mercy le pidió pechuguita, ahí en los comentarios dijeron que eso se miraba muy rico. Y la verdad es que la comida estaba riquísima. Yo no quería comer la pechuga, no. Se veía bien chica, bien condimentadita. Esto está como... Como tan delicioso. Yo en realidad pienso... Como para que a otros les dé hambre. Yo en realidad soy muy delicada con eso de la comida, porque yo, o sea, pienso bien qué voy a pedir antes de comer, porque no me gusta que alguien me esté... Dame una papita. Dame pepino. Dame chile. Yo sí comparto. Pero ¿por qué es normal que las madres con sus hijas compartan? Pero yo con la Valeria no comparto. Si vos conmigo compartieras la Valeria, la comida. Sí. Una Valeria sí. Yo con todo, o sea, lo único que no me gusta es que metan... La mano. La mano al plato. Todo esto comiendo y meto. O sea, que vos me dieras en la boquita. No, o sea, si me decís... Dame y me haces esto, me voy a molestar. Pero si me decís, mira, ¿me da? Terminamos de comer, ¿verdad? Y pues la verdad estaba bien rico, bien rico. Bien rico, rico, rico. Bueno, pues... ¿Cómo se hace? Es que yo me siento bien llena. Yo me siento gorda, dice la gran panza que me hacen. Es que eso son natas. Y eso que solo es una tortilla me comí. Bueno, les dejamos la sugerencia, ¿verdad? Para hacer ese pollito jalapeno, ¿verdad? Salsa jalapeno. Salsa jalapeno. Les dejamos esta sugerencia. Y también nosotros necesitamos que nos tengan sugerencia. Uy, la dueña de restaurantes no sabe cómo se llama ese platillo. ¡Qué barbaridad! Pues si no, déjennos ahí recetas. A ustedes les gustaría que pues nosotras estuviésemos así. Y pues tal vez no la vamos a hacer en el siguiente video. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Porque acuérdense que la disponibilidad del material, ¿verdad? Bueno, ahí nos pueden dejar dinámicas, retos, algo que quieran, algo nuevo que quieran ver en nosotros, ¿verdad? Sí, ayer estamos leyendo, algo que quieran ver en mí. Y miren, aquí ya despejamos aquí, ¿verdad? Se ve mamandito sin tanta costilla. Sí, ya quitamos la cocina. Pero aquí no nos faltan las yepetas, quizá, mírenme. No nos falta el carro de Mercy. El carro del año. Díganme, si yo sirvo para alguna revista. ¡Ay, cayó un pájaro, pío! ¡Ay, se muere! ¡Cayó un pájaro! ¡Cayó un pájaro! Y saben, pero somos unos pajaritos negros que se matan entre ellos mismos. Yo no sé por qué se matan entre ellos. Quizás porque son muchos. ¿A quién casi le pasaba en la cabeza? A la Fabi. Mira la que ella está roja. Imagínate, a mí me hubiese caído. ¡Ay, no! ¡Ay, Lesslie! ¿A qué dios? Era un periódito. No, pero quizás se lo estaban comiendo. ¿No quieres ver? ¿Por qué no? Es que se maten. Y le hacen... Y le hacen... Esto no mata el agua. Eso lo están en el nido y... Maltrato animal están haciendo ahí. Maltrato animal. Mentira. Yo me metí a sus uñas naturales en la cabeza. ¡Ay, sus uñas naturales! Esto es natural, no plástica. ¿Cómo es natural? Pues sí. ¿Cómo le hacen? Demi. Pero pues... No, en serio, fíjense que la comida así ha quedado súper buena. Así que... Les recomendamos a todos de aquí. Ustedes lo hagan. Puedan hacerlo. Visiten mucho con nosotras. Visiten nuestro país también. Ya sé. Por ejemplo, algún día voy... Algún día voy yo también a visitarlo por allá. Cuando tenga la disponibilidad de morir. De verdad, de verdad. ¿Cuándo nos invitan? Algún día yo lo voy a visitar a ustedes. No sé a mí. Yo a ustedes. Y es de que... Yo respeto a aquellas personas que se... Que se van así como... Como migrando. Pero yo no quisiera irme, digamos, para... ¿Ilegal? En Estados Unidos. Yo no quisiera ir ilegal, sino que... Y tampoco a vivir allá. Tal vez... Tal vez ir a quedarme unos tres meses. Lo estés estimando, pidiendo que vengan a... Que venga alguien por vos. Alguien que... Miramos. Alguien que me quiera dar anillo para casarme. Mira, decía alguien que tenga la visa que no tenga mujer. No, pues tal vez no... No, pues tal vez no... O sea... Alguien que me quiera, pero sí cuando más o menos... En unos diez años, veinte años... Aunque yo esté viejita, pero... Y vos no querés casarte, pofán? Pero yo lo que... La verdad no sé. La verdad no. Yo dama quiero ser... Amante. No, porque... Yo lo que quiero... Si es esposa, sí. Yo lo que quiero es viajar... Viajar a los países que más quisiera. Que esposa se gana la visa y se ganan muchas esposas. Y después adiós. Yo lo que quiero es no hacerme cargo de ningún hombre. Por ejemplo, yo quiero ir a Colombia. Sí, yo igual. También quiero ir a España. Y no me acuerdo aquí a otro lado. Yo quisiera ir a Colombia. A Brasil. A Francia. A Israel. Sueño frustrado. Y cuando estaba... Ahora en Israel exactamente quisiera ir a Golgotha. Cuando estaba pequeña, mi hendelo era ir a Francia. Quizás porque veía muchas películas de Barbie. Hacele, Valeria, otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo lo estaban haciendo? Yo no vi, sí. Mucho, mucho acá. Hay que saltir. Pues sí. ¿Vos hacele, Mercy? Sele, ¿vos? ¿Vos, Mercy, hacele? ¿Cómo puedo? Brincá. Fuera. ¿Saltar a vos, Mercy? No, no puedo. ¿Cómo le hace el tránsito? Pues sí, hemos llegado hasta aquí con el final de este video. Y espero les haya gustado. Así que hoy... Y esperamos que les haya gustado y pues ahora dejamos a las chicas solas a ver qué tal se desenvuelven en la cámara. Si les gustó, aplaudan. Creo que no cuesta todavía, pero... Ahí van. Estamos tratando de hacer... ¿Cómo es el trabajo, Néstor? Pero bueno. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima vez. Ay.